Algunos ciudadanos consultados por Oronoticias expresaron su insatisfacción ante la suspensión de la medida, argumentando que el día sin carro y sin moto es fundamental para reducir la congestión vehicular y promover un ambiente más limpio en la ciudad. La gente apoyar el día sin carro y sin moto me parece que es una contribución con el medio ambiente y pues los efectos creo que se están haciendo notar, pues el efecto invernadero, el calor en Bucaramanga está terrible y pues si no contribuimos de alguna forma creo que no vamos a llegar a ningún lado. No es importante que lo hagan, por feria no me parece un motivo para cancelarlo. Pues la parte mental es más importante porque es algo que hay más duradero, lo económico pues va y viene. Pues la verdad pues siempre nos afecta a nosotros, pero tocará esperar a ver que nos den el día sin carro para nosotros para aprovechar al menos acá la navidad al menos. Por otra parte hubo quienes apoyaron la suspensión de la medida, destacando que las festividades como el Día de Amor y Amistad y además de las ferias, son eventos que contribuyen significativamente a la economía local. Porque nos briegan a todo, entonces nos quedamos en la casa y ya no ganamos para la papita y mejor así que lo hubieran cancelado, sí señorita. Pues yo casi nunca salgo, pero sí me parece que por la feria pues todo el mundo disfrute. De acuerdo, es que hay demasiados días para estar parado el carro. No, sí estoy de acuerdo, el ambiente mejor. Entre tanto el director del área metropolitana de Bucaramanga confirmó que para este año ya no habrá más jornadas del Día sin carro y sin moto, pues vienen fechas bastante desesperadas por los empresarios y comerciantes de la ciudad. Gracias. Gracias.